Música Buenas tardes a todo el Perú, hoy martes 26 de enero les contamos que las lluvias ya llegaron a Chulucanas, Morropón y Tambo Grande Entérese donde más lloverá y preste mucha atención a las temperaturas que esta semana superan récords históricos en algunas regiones del país Soy Julia Miranda y de esta manera empezamos una nueva edición de Prepárate Perú Norte Y les contamos que más de 148 millones de soles transfirió el Ministerio de Economía y Finanzas al Ministerio de Transportes y Comunicaciones ¿Para qué? Para la adquisición de maquinaria pesada a fin de atender la emergencia ocasionada por el fenómeno según indica un decreto supremo Publicado en el diario El Peruano, la transferencia aprobada por el Consejo Nacional de Gestión de Riesgo del Fenómeno en Niño Dispone que la maquinaria que será distribuida en zonas de emergencia no podrá ser empleada para otros fines Y el papel de la Iglesia Católica será decisivo para afrontar los efectos del fenómeno en Niño a través de Cáritas La Iglesia recolectó más de 12 toneladas de ayuda humanitaria para la emergencia Y a nuestro compañero Joan Madrid estuvo con ellos y este es su reporte Nos encontramos en las instalaciones de Cáritas Piura, lugar en el cual se está recepcionando importante ayuda humanitaria que servirá para socorrer a personas afectadas por un probable fenómeno en Niño Nos acompaña el ingeniero Carlos Zapata, secretario adjunto de Cáritas Piura Ingeniero, cuéntenos cómo se ha coordinado esta ayuda En el proceso de prevención se creyó conveniente y se ejecutó un programa de formación de 500 voluntarios que van desde la provincia de Cechura, pasando por todas las provincias costeras de Piura, hasta Tumbes Esa es la primera etapa La segunda etapa era que la solidaridad de nuestra comunidad católica pueda ser puesta de manifiesto mediante la donación de alimentos Así cada parroquia motivó a su comunidad parroquial para que realizaran 20 paquetes alimentarios para que fueran donados a Cáritas y que Cáritas los tenga en custodia hasta el momento que se deba hacer la distribución a los beneficiarios en caso de presentarse las lluvias por el fenómeno del Niño Hasta el día 26 de diciembre del año pasado hemos logrado acopiar aproximadamente 10 toneladas de alimentos 2 toneladas de artículos de limpieza y entre 1500 y 2000 piezas de ropa Queremos hacer un taller de cierre para poder dar ciertas pautas para la respuesta ¿Qué quiere decir? Presentado el fenómeno del Niño, nuestros agentes pastorales, nuestros voluntarios estén en la capacidad de determinar quiénes son las personas damnificadas, afectadas de tal modo que nos permitan hacer una priorización y que ellos mismos, desde sus parroquias, hagan el requerimiento a Cáritas para la entrega de la ayuda humanitaria Hay que empezar por casa Debemos eliminar inservibles para evitar los vectores como es el zancudo para el tema de dengue, chingungunya y otras enfermedades que están apareciendo Necesitamos arreglar nuestros techos Necesitamos reducir la vulnerabilidad de nuestras viviendas Y con respecto a la labor que nosotros desarrollamos es importante que si desean continuar apoyándonos, pues nos llamen Nos llamen, la información, la ayuda pueden hacerle a la arzobispada o llamándonos a nosotros directamente al 9709-32305 Ingeniero, muchas gracias Sin duda, uno de los valores más importantes en esta campaña de prevención es la solidaridad Esta es la información que tenemos, Julia, volvemos contigo Muchas gracias, Joan, por esta información Y les contamos que esta mañana estuvimos conversando con el meteorólogo de Piura, Héctor Chauri Él señala que las temperaturas en esta ciudad están hasta 4 grados por encima de lo normal en verano Lo que traerá periodos lluviosos Escuchemos Bueno, la humedad en el ambiente es bastante alta Tenemos una humedad relativa de más de 80% La temperatura en hora de la mañana el día de ayer fue 25.8, lo normal es 22 grados Son 4 grados más de lo normal Y la temperatura máxima de 35 grados en promedio Estas condiciones prácticamente son las que van a prevalecer en los próximos días Tienen mucha rueda Y es por eso que indicamos que las condiciones meteorológicas son favorables para la ocurrencia de lluvia Hay mucha humedad, la temperatura es muy alta Y está avanzando la estacionalidad Es un periodo de lluvia bastante importante Se refleja un poco por el lado de que el mar está caliente Y ya tenemos casi 26, 27 grados Que es un umbral como para que genere algunos cambios Sobre todo en términos de lluvia Lo que nos estamos indicando es que las condiciones meteorológicas actualmente Y lo que nos depara lo que resta de verano Son más favorables para que ocurran lluvias de intensidad y de mayor frecuencia Sobre todo en la parte costera Ahora nos vamos con información desde Chiclayo La Iglesia Católica a través de Cáritas Cedió un espacio de 400 metros cuadrados en Pimentel En el que se almacenará la ayuda humanitaria para los damnificados por el fenómeno El Niño En Chiclayo un espacio de 400 metros cuadrados cederá la Iglesia Católica por medio de Cáritas Para el funcionamiento de un almacén en la zona de Pimentel Con la finalidad de albergar la ayuda humanitaria Ante eventuales emergencias por el periodo de lluvias Ante el fenómeno El Niño Así lo informó el secretario técnico del Centro de Emergencias de Lambayeque Carlos Valareso Mesones Quien informó que se han formado cuadrillas de apoyo de parte de voluntarios católicos para tareas de respuesta Hemos conseguido que la Iglesia Católica con la intervención de Cáritas Nos pueda apoyar con un almacén de 400 metros Para almacenar los alimentos que está entregando INDECI a la región Lambayeque Los cuales serán distribuidos a las familias que resulten damnificadas Por otro lado Valareso Mesones instó a los alcaldes distritales A no distribuir los insumos sin un registro de emergencia Es hora de ser nuestra primera pausa comercial Y al regresar INDECI donó 30.000 bidones de agua al distrito, al departamento de Chiclayo Con esto y mucho más regresamos En una de las recientes ferias del libro nos acercamos a representantes de la Cámara Peruana del Libro Para saber qué opinaban sobre la relación entre tecnología, los lectores y los libros electrónicos propiamente El 70% de la población no tiene idea de lo que es la tecnología e-book Soy Maite Vizcarra y hoy en Umbrales vamos a conocer Cómo es que en el Perú estamos acercando los contenidos y dispositivos electrónicos a más personas para cerrar esta brecha Umbrales, este jueves a las 4 de la tarde Solo por TV Perú, mucho más que leer El calor del verano necesita un toque de frescura Usa Downy en todas sus lavadas Y con tan solo flotarlas, activa sus micro cápsulas de perfume Disfruta el efecto de su frescura todos los días Downy libre enjuague Úsalo en todas sus lavadas Los sucesos internacionales que hacen historia son también parte de nuestra realidad Por eso, TV Perú Mundo es el único noticiero de la televisión peruana Donde el análisis de cada hecho es nuestra prioridad Junto a los mejores analistas y el más destacado equipo de periodistas Te invitamos a comprender con nosotros lo que sucede en el mundo De lunes a viernes a las 6 de la tarde Josefina Tausel, Oscar Vidarte, Francisco Belaunde y Farid Cajá TV Perú Mundo Y solo aquí, en TV Perú En información, mucho más que ver Y estamos de regreso con más información desde la ciudad de Piura Que a esta hora registramos una temperatura de 35 grados centígrados Vamos con más información En Chiclayo, las personas que podrían resultar afectadas con el fenómeno El niño se prepara y abastecen de agua Indécides y no 30.000 bidones de agua como ayuda humanitaria 30.000 bidones de agua llegaron a Chiclayo como parte de la ayuda humanitaria Que destinó el INDECI para las familias que resulten afectadas por el fenómeno del niño Estos recipientes fueron almacenados en ambientes habilitados por el sector privado En el pueblo joven San Martín Teniendo un valor de aproximadamente 165.000 soles Se inició ya el ingreso de 30.000 unidades 30.000 botellones de 10 litros cada uno Es un ingreso progresivo Esperamos durante toda la semana Terminar de reseccionar todo el material Y asimismo tenemos otro ambiente en estas mismas instalaciones Que van a ser utilizados El INDECI de la región cuenta con 5 almacenes de ayuda humanitaria En donde se tiene cerca de 900 toneladas Incluido lo que tiene el centro de operaciones de emergencia Y las autoridades de la región Lambayeques Os subieron una reunión para coordinar acciones de prevención por el fenómeno en niño En la jornada de trabajo El jefe de la primera división del ejército con sede en Piura Manuel Gómez Anunció la llegada de un batallón de ingeniería Para las labores de respuesta por el evento climático Esta reunión se desarrolló en el auditorio del centro de operaciones de emergencia de Lambayeques Luego se realizó un sobrevuelo a las zonas más vulnerables de la región Escuchemos las declaraciones del general Gómez Ustedes saben que hay cuatro batallones que estaban destinados al norte Hay dos que ya llegaron Son de norte a sur Están ya el batallón de la región Tumbes Está el batallón de la región Piura Estamos esperando el traslado del batallón Que viene acá a la región Lambayeques Es un batallón de ingenieros Maquinaria muy similar a la que ustedes acaban de ver Es de primera nuevecita Viene vía Paita Están en Lima, están listos Y hay un batallón también que deben ir para la región La Libertad Lo siguiente es impresionante Por encima de los 40 grados centígrados Marcaron los termómetros en la región San Martín El último fin de semana El tsunami precisó que en zonas como José Olaya Y el porvenir a solo 13 kilómetros de Tarapoto Se registraron cifras de 40.4 y 40.1 respectivamente Récords históricos para esa área del país La ola de calor continuaría en las próximas 48 horas En Rioja, Moyo Bamba, Lama, San Martín, El Dorado, Huayaga, Picota, Bellavista, Mariscal Cáceres y Tocache Y en la región Piura una persistente lluvia se registró en Chulucanas, Morropón y Tambo Grande Esto ha generado preocupación para los vecinos de diversos asentamientos humanos Cuyas viviendas se han visto inundadas Varios aniegos dificultaron el tránsito tanto de los peatones Y como de los vehículos en estas provincias de la región Piura Y en otras informaciones Funcionarios del ANA y del PCSI Supervisaron las labores de limpieza y descolmatación del río Mantaro Ante el fenómeno El Niño Los trabajos deben culminarse a fines de mes Pero antes deben levantar dos observaciones que quedan Funcionarios de la Autoridad Nacional del Agua y del Programa Subsectorial de Irrigaciones Supervisaron las labores de limpieza y descolmatación del río Mantaro En prevención por el fenómeno El Niño Los trabajos deben culminarse a fin de mes Pero antes deben levantarse dos últimas observaciones En aproximadamente tres días ya van a culminarse los 12 millones que faltan Y se va a hacer una protección en el tramo inicial de la defensa El otro sector que de alguna manera ha presentado una demora Esto debido a causas de índole social al inicio de los trabajos Es el tramo de Maravilca, Matahuasi De igual manera se ha establecido un plazo de tres días presentorios Para que puedan concluir a 100% los trabajos El gobierno central a través del Ministerio de Agricultura y Riego Transfirió 3.511.300 soles Al gobierno regional de Junín Para la ejecución de obras de descolmatación en el río Mantaro Estas labores de prevención que se realizan en 7.1 kilómetros En los sectores de Maravilca, en Matahuasi, La Libertad en Sicaya, Isla en Hualguas Chongos Bajo y Chilca deben culminarse en el plazo señalado De acuerdo a la adenda suscrita entre el Minagri y el gobierno regional de Junín Los funcionarios de la Autoridad Nacional del Agua y del programa subsectorial de irrigaciones Dieron un plazo máximo de 48 horas para subsanar las observaciones formuladas Tras supervisar los trabajos de prevención ante el fenómeno El Niño Y ahora les contamos que en la provincia de Castro Virreina en Huancabelica La ausencia de lluvias viene perjudicando a los agricultores Mientras que las lagunas han llegado a sus niveles más bajos Esto es lo que queda de la laguna de Pacococha en la provincia de Castro Virreina en Huancabelica Sus aguas han retrocedido más de 300 metros y su nivel ha disminuido unos 6 metros Esta laguna es la más grande del departamento Con estas aguas se riegan los campos del departamento de Ica Lo mismo ocurre con las lagunas de Pultoc y San Francisco Sus niveles habituales disminuyeron La provincia de Castro Virreina tiene 13 distritos 3 pisos ecológicos 16.000 agricultores Sus autoridades han solicitado declarar en emergencia esta parte del país En los próximos días se esperan lluvias de mediana intensidad en el sur del país Sin embargo serían insuficientes para cubrir al 100% las represas En Arequipa se lanzó un globo sonda para obtener información meteorológica en tiempo real En el sur del país podrían registrarse lluvias de mediana intensidad Las que no serían suficientes para cubrir al 100% las represas construidas en la región Arequipa Así lo aseguró la presidenta ejecutiva del CENAMI, ingeniera Amalia Díaz Pavló Se espera que entre febrero y marzo la intensidad del calor disminuya Siendo constante el seguimiento Pues las condiciones atmosféricas son muy cambiantes Nosotros estamos teniendo las características Que ya se venían preveyendo sobre deficiencias de lluvias en la parte sur del país Cada vez que tenemos un niño hay una mayor correlación de que la zona sur tenga menos lluvia Pero eso no descarta la posibilidad de algunos días de eventos cortos Que podamos tener algunas lluvias fuertes Como lo que está sucediendo en estos últimos días Pero en promedio las precipitaciones van a ser menores Esto en la parte sur del país Que estamos teniendo esta mayor irregularidad de lluvias La funcionaria participó del lanzamiento del globo sonda Desde la sede de La Pampilla Para obtener información en tiempo real Y que se enlazará con la organización meteorológica a nivel mundial Explicó que el nuevo globo sonda adquirido Es un proyecto diseñado para dos años Pero en estos días se lanzará de forma diaria Más adelante se evaluará si se expulsa cada dos o tres días Hacemos una nueva pausa comercial No se mueva red Estamos con más información aquí en Prepárate Perú Norte ¿Por qué no te fuiste sin decir una parada? Hubiera sido más fácil pensar que me dejabas por otra mujer Que tener que lidiar con todo eso Este sábado en Tercera Llamada Tienes razón, tienes razón Pero es importante que seas parte de eso que estoy viviendo Una difícil decisión para alguien que quiere alcanzar mucho más de la vida Siempre tú por encima de los demás Sin que te importe lo que te rodeamos Pero hacerlo podría significar perderlo todo La Comunidad de la Naranja Escrita por Patricia Romero Y dirigida por Sofía Bogani Y ahora el señor me dice Que abandona a su familia Porque es una naranja mucho jugo Y sin pepa Tercera Llamada Este sábado a las 10 de la noche El teatro está aquí En TV Perú Mucho más que ver Un día como hoy 26 de enero 1983 Se produce la llamada masacre de Uchurajay Cuando en dicha localidad de Ayacucho Ocho periodistas y un guía Son asesinados por campesinos del lugar Habrían sido confundidos Con terroristas 1995 Un puesto de vigilancia peruano Ubicado a 4 kilómetros de la frontera con Ecuador Es atacado por un helicóptero de ese país Comienza el llamado Conflicto del Cenefa 2001 En India 20.000 personas mueren A causa de un devastador terremoto Que deja cientos de miles de heridos El fuerte temblor se siente también en Pakistán Donde mueren 18 personas Ya estamos de regreso con más información En Prepárate Perú Norte Y ahora nos trasladamos Hasta Sechura Donde personal de defensa civil Y ProSan enseñaron a preparar Mochilas de emergencia Ante el fenómeno El niño Allí se encuentra nuestro compañero Oscar Altamirano Con más información Preste mucha atención Nos encontramos aquí En la plaza de armas De la provincia de Sechura Donde se está realizando una actividad Para poder contrarrestar Los efectos Del fenómeno del niño Justamente con esta actividad Denominada Prepárate para el fenómeno del niño Ten lista tu mochila de emergencia Aquí se está realizando esta actividad Con dos instituciones importantes Lo que es El Instituto Nacional de Defensa Civil Y también El proyecto ProSan Aquí justamente Estamos con el ingeniero Hipólito Gruchada Que nos va a hablar Sobre este tema Debemos entender primero Que la mochila de emergencia Es el símbolo de la Defensa Civil Porque cuando en un hogar Encontramos esta mochila Implica que el papá La mamá O los hijos Han tomado conciencia Y se están preparando Para cualquier eventualidad Sea un terremoto Un tsunami O sea Una inundación Y es por eso Que es importantísimo Lo que está haciendo El ProSan Aquí podemos acercarnos Aquí podemos acercarnos Ingeniero A ver aquí Las mochilas Dentro de esta actividad ¿Qué es lo que contiene Una mochila de emergencia Para poder estar preparados? Bueno mira En primer lugar Nosotros vamos a ver Diferentes elementos Empezando porque En cada mochila Tiene que haber un cuaderno Donde debe estar anotado Información básica ¿No? Sobre las alergias Sobre enfermedades Que pueda tener la familia E incluso El tipo de grupo sanguíneo De tal manera que En el caso Se necesite apoyarlos Ya tengamos Información básica ¿Qué medicina utilizan? Y también los teléfonos De emergencia De los tíos ¿No? Etcétera Familia cercana Y también de la primera respuesta En segundo lugar Lo que nosotros tenemos Son ya Por decirte herramientas ¿No? Tenemos una linterna Que nos va a permitir Rápidamente a nosotros Interactuar en la noche ¿No? Estamos mostrando Símbolos de la mochila El tema de medicina ¿No? Que recuerda tú Cuando ya personalizas Por familia La medicina Que utiliza una familia No necesariamente Le sirve a otra familia Y es por eso Que es importante Que cada familia Tenga su propia mochila Vemos un polo Como el símbolo De que puede haber De repente ancianos Que tienen un abrigo O también Si hay damas De repente Necesitan elementos auxiliares Como toallas higiénicas O si hay bebés pañales Etcétera ¿No? Como tú estarás viendo Acá también tenemos Este Jabón líquido ¿No? También tenemos Un silbato Para caso de avisos Entre los vecinos Por eso que también En el barrio Debemos ponernos en contacto Una radio portátil ¿No? Para rápidamente ¿Qué tipo de comunicación Entre las personas También recibir instrucciones Porque tú sabes Cuando por ejemplo Hay un terremoto Las comunicaciones colapsan ¿No? Y entonces La radio es muy importante ¿No? Entonces En ese sentido En la mochila de emergencia Uno debe personalizarlo Y de acuerdo A cada una de las familias Pues ir añadiendo Elementos ¿No? También pues alimentos Por decirte Como Alimentos en atado Galletas Y otras Cosas que sean necesarias Y reitero La mochila de una familia No necesariamente es útil Para otra ¿No? Aquí también estamos Con el jefe de promoción De la seguridad alimentaria Y nutricional En Sechura ProSan Él es el ingeniero Rudiger Encinas Quien nos va a hablar Justamente En el tema nutricional En el tema de alimentos Que debe llevar La mochila de emergencia El ProSan Que es ejecutado Por el programa Unido de alimentos Recomienda lo siguiente ¿No? Cuando almacenemos alimentos En una emergencia Debemos tener Considerado agua potable Debemos considerar cereales Menestras Productos no perecibles Como aceites Este Conservas ¿No? Este Enlatados Galletas Que nos va a permitir Tener un stock Que no se malore De manera inmediata ¿No? Y eso es lo que Nosotros recomendamos Siempre tener En una mochila de emergencia ¿Cuáles son los primeros Problemas que se encuentran Con este fenómeno Del niño Que tenemos cerca? Si bien es cierto Este Las mochilas Que estamos presentando No solamente es Ante el fenómeno Del niño Sino es Ante cualquier emergencia Hay que recordar Que la provincia Está pues sujeta O podría Este Como nos encontramos Una placa De Conociendo que Nos encontramos Pues en una zona sísmica Entonces No solamente es El fenómeno del niño Sino que se puede presentar Un sismo Un terremoto Un temblor O algo que permita O que nos haga Pues no tendremos Que hacer uso Mejor dicho De estas mochilas De emergencia No solamente al fenómeno del niño Sino ante cualquier emergencia Muchísimas gracias ingeniero Bueno con esta información Estamos aquí Continuamos En la municipalidad Aquí en la provincia De Sichura En toda la plaza de armas Donde se está realizando Esta actividad Y es importante Como pone aquí también ProSan Indesi Esta cartilla Para que la familia Esté muy informada Y esté preparada Para poder Realizar Esta preparación Adecuada Ante los efectos Del fenómeno El niño Y así Pueda evitar Y pueda mitigar Los efectos De estos eventos Naturales Muy valiosa Esta información Que nos ha traído Nuestro compañero Oscar Ya lo sabe Alimentos no perecibles Agua Medicina Libro Linternas Radio En fin Infórmese bien Y tenga su mochila A la mano El desastre puede ocurrir En cualquier momento Y hay que estar Prevenidos Bien vamos con más Información Docentes y estudiantes De más de 300 colegios De la provincia De Sichura En la región Piura Cuentan con un adecuado Plan de contingencia Para responder Ante un fenómeno El niño El profesor Juan Ramírez Coordinador De la Oficina De Defensa Nacional Y Gestión De Riesgo De Desastres De la UGEL Sechura Se mostró confiado En una adecuada Reacción De la comunidad Escolar Y señaló Que se han implementado Mapas de peligros Para conocer Las rutas De evacuación En cada zona De la provincia Estamos En una etapa De preparación Y respuesta Ante la emergencia Del fenómeno Del niño Estamos trabajando Con toda La asistencia Educativa De nuestra Trabajo Subdirección Con los seis Distritos De la provincia Ellos están Ya cuentan Hoy día Con su plan De respuesta Ante el fenómeno Tienen su ruta De evacuación Tienen su mapa De peligros Y pues están Fortalecidos Desde el año 2013 Acciones Por lo cual Ellos deben Estar Completamente Ya preparados Listos Y expuestos Y que eso Tiene como Inicio Como objetivo Permanente Que cuenten Con su Centro de operaciones De emergencia Ante cualquier evento Que se pueda presentar Ellos están Ya preparados Ya tienen Los alineamientos Respectivos Tienen las herramientas También Tienen un conjunto De acciones Que conjuntamente Con los directores Padres, familia Y alumnos Y la asistencia civil Estamos ya Digamos A un 80% Preparados Ante cualquier evento Que se pueda citar Ya sea Si hacemos Tsunamis O hay lluvias E inundaciones O también Los fenómenos Antrópicos Que eso no Estapa de acá En esta provincia Bien, no hay tiempo Para más Continúe en la programación De TV Perú Y 7.3 Noticias Muchas gracias Por acompañarnos Permiso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.